En medio de la lluvia y entre aplausos y vítores de sus seguidores, pasado el mediodía se cumplió la llegada del cadáver de Sharon Lechesera hasta el cementerio donde ya reposan sus restos. Tras un corto pero lento recorrido, cientos de simpatizantes acompañaron la caravana que llevaba el cuerpo de Sharon desde las calles del cantón que la vio nacer hasta las puertas del cementerio Parque de la Paz en la vía Duramboliche, donde ya están sus restos. Decenas de celulares mientras escuchaba música de la diva de la Tecnocumbia lograron captar el momento en que el ataúd era transportado por miembros de la policía hasta la ceremonia íntima solicitada por sus familiares para depositar su cuerpo en lo que ya es su última morada. Galo Chiriboga, fiscal general del estado, cree que es absurdo que haya dos procesos penales por separado por la muerte de la cantante Edith Bermeo, más conocida como Sharon, la hechicera. Chiriboga mencionó que pedirá que se unifique ambas investigaciones en un solo proceso. Justamente he pedido que me traiga el expediente para analizarlo y sobre eso ver el camino jurídico adecuado. Las previsiones que tomó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ante un posible desalojo del edificio donde opera desde 1991, se mantienen vigentes luego de que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, anunció que se tomarán dos meses para analizar el pedido de reposición que presentó esta organización con el fin de que se les entregue el título de propiedad del bien. La ministra Betty Tola, en varias entrevistas con medios de comunicación, anunció este martes que el lunes recibió los documentos faltantes del pedido de reposición, por lo que iniciaron el análisis a través de las instancias jurídicas del MIES. Hemos hecho un decreto de emergencia porque vivimos una cuestión de una retaliación política al movimiento indígena en el Ecuador. Y ese decreto de emergencia significa que nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras organizaciones, la sociedad en general, estemos unidos, estemos listos. Noticiero Mundo Visión